...del grito, ¿verdad? ¿Qué es así? Entonces me hice una pregunta, ¿por qué esa expresión? Tenía un nombre que se llamaba Silencio, por favor. Mil cientos de mensos y regrasos, de cursos de extensión y desafíos, con realidades, bizarros, videojuegos, con voces de ellos que nos dan tornezos. Que no me tocas, perdidos, torta brazos. Me muero por amor, pero no juego, enciendo la pantalla, encuentro, juego. ¿Sacamos a correr o no? Yo paso. Ya tan pocos luchan por cumplir sus sueños, cambiando los verdes bosques por concreto. Silencio, por favor, que siempre vino. Voy a cantarle historias a mis niños. Un dinero para tentar y ser el dueño, para que no hemos de llegar todo con el amor. Algo. 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 Gracias.